Los sectores de la sociedad favorecen la propuesta de modificación constitucional dada por el presidente Luis Abinader, basada en cuatro ejes principales. Ruth Castillo con los detalles. La propuesta presentada este lunes por el presidente Luis Abinader de una modificación a la constitución que incluye cambios significativos como la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y parlamentarias de organismos internacionales y municipales ha provocado un mar de reacciones. Para el Episcopado Dominicano y el movimiento Foro Ciudadano eso significaría un ahorro sustancial en el gasto público. A nosotros nos parece que es un adelanto, algo muy bueno, algo que sería beneficioso para el país y que ojalá se pudiera concretizar de manera definitiva en la Asamblea. Así hay otras reformas también. Que nosotros podamos tener unas elecciones unificadas nos ayuda a que podamos tener un proceso más ágil. Yo pienso que por la cantidad de habitantes y por la cantidad de votantes que tiene la República Dominicana es lo más eficiente para nuestra sociedad en este momento. La reforma constitucional que impulsará el mandatario ante el Congreso Nacional pretende además la eliminación de 53 escaños en la Cámara de Diputados la cual encontró el respaldo de la ciudadanía. Actualmente la Cámara Baja está compuesta por 190 diputados, 5 nacionales y 7 del exterior. La reducción de los diputados es una posibilidad en la propuesta que hace la Presidencia de la República. Sin embargo, nosotros a nivel propio consideramos que deberíamos de avanzar más hacia un Congreso unicameral. Usted sabe que por el índice poblacional hay una cuota de diputados y demás. A veces también más que sí se puede reducir y se debería reducir, pero también mirar cuáles son las condiciones que se necesitan para que una persona pueda aspirar a ser diputada. Supone también cambios significativos en el proceso de elección del Procurador General de la República y la estructura del Ministerio Público para que sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Además de poner un candado a la Constitución para evitar que futuros presidentes la modifiquen a su antojo. Para Noticentro, Ruth Castillo.